Cuando pasé por el peligro, allí estuviste estudios ¿Por qué nos escogiste desde la vientre de nuestra madre? Y juntos lo hicimos con la marido arriba ¡Hey, me guardo! ¡Hey, me guardo! ¡Hey, hey, hey! Vamos, gózate, no es tiempo de estar triste, no es tiempo de llorar Porque él los guardó en la extraña de mamá ¡Vamos, dile! Desde el vientre de mamá, desde el vientre de mamá ¡Ay, tú me libraste! Desde el vientre de mamá, desde el vientre de mamá ¡Ay, tú me guardaste! Me predestinaste para estos tiempos Tú me guardaste para honrarte Porque tú me guardaste para honrarte Porque tú me guardaste como la niña de tus ojos Tú me proteges todos los días de mi vida ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y con esta alabanza Queremos llegar A cada uno de nuestros hermanos En Santa Rinconada Iglesia Pentecostés Jesús, 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 mi buen pastor Desde el vientre de mamá Desde el vientre de mamá ¡Ay, tú me libraste! Desde el vientre de mamá Desde el vientre de mamá ¡Ay, tú me guardaste! Me predestinaste para estos tiempos Tú me guardaste para honrarte Me predestinaste para estos tiempos Tú me guardaste para honrarte ¡Ay, tú me guardaste para honrarte! ¡Ay, tú me guardaste! Vamos, saltando y danzando ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y una vueltecita con gozo! ¡Uuuh! ¡Y otra vueltecita con gozo! ¡Alávale! Me predestinaste para estos tiempos Tú me guardaste para honrarte Me predestinaste para estos tiempos Tú me guardaste para honrarte Me predestinaste para estos tiempos Tú me guardaste para honrarte En los cuerpos En los cuerpos Tú me guardaste para honrarte Tú me guardaste para honrarte Tú me guardaste para honrarte